Carrera pre-expecto ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Nos fuimos Carrera pre-expecto Estad el día Estad el muñeco está agotado a jolito maraña el hombre que está picante el bar y chelope creo que no corre en esta carrera creo que no corre, corre en la libre lo que pasa es que nos tiran, que lo que pasa vamos, 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 que lo que pasa, una suelta vamos, 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 vamos a 10 hueita, una manga huey, les duran para arrancar, que lo que pasa que lo que pasa, que lo que pasa, que no duran, que duran tanto vamos, Julio Maraña, demuestre lo que usted tiene adentro dígale que usted tiene las pamparas prendidas nos fuimos, nos fuimos nos fuimos vamos, vamos, vamos no chicano' lo que pasa debió vamos lo que pasa no 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 ven de la biblia que es lo que pegan, no duran tanto esta gente dura, no se desabajen, eso es altísimo no se desabajen, no se desabajen no se desabajen, no se desabajen 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 se desabajen no se desabajen no se desabajen uno creo que no se desabajen Primero, el costado. Vamos, hola, maraña. Acá ando vendado, adotado. Bueno, que va ese 1, le están pisando la cola ya. Vamos, hola, maraña. Vamos, hola, maraña. Vamos, hola, maraña. Maraña va del quinto. Maraña va del quinto. Maraña va del quinto. Maraña va del quinto. Muy buen trabajo, primero a ver aquí. Maraña va del quinto. Maraña va del quinto. Maraña va del quinto. Maraña va del quinto. Maraña va del quinto.